hola qué tal y bienvenido al canal de dilo en tutos pc el día de hoy con un nuevo vídeo tutorial donde te comparto una forma de aplicación del modelo de cano en un caso práctico haciendo uso del programa excel para este vídeo vamos a suponer que una empresa que fabrica reproductores de dvd quiere hacer una innovación en este producto por tal razón decide realizar una encuesta a 10 personas y estas respuestas analizarlas con el método cano esto con el fin de conocer cuáles son las innovaciones que pueden desarrollarse en un reproductor de dvd y que aportarían mayor satisfacción al cliente también de forma indirecta conocer cuáles de estos atributos el usuario estaría dispuesto a pagar más cuando los encuentre presente dicho lo anterior procedo entonces a compartirte la encuesta que nosotros hemos diseñado y que hemos aplicado a las 10 personas en la parte superior de la encuesta nos vamos a encontrar una zona donde nosotros estamos dando información de qué es lo que se desea hacer con la información que nos suministra el cliente también estamos dando los agradecimientos a la persona por regalarnos unos minutos de su valioso tiempo esta encuesta hacia abajo está dividida en dos partes en el lado izquierdo nos vamos a encontrar con los requerimientos funcionales o positivos en el lado derecho nos vamos a encontrar con los requerimientos disfuncionales o negativos voy a hacer lectura entonces de las preguntas funcionales dice la primera si los dvd se incorporan una pantalla donde se pueda visualizar los vídeos usted cómo se siente entonces aquí el cliente que responde la encuesta tiene cinco alternativas para seleccionar dependiendo de qué le genera mayor o menor satisfacción entonces está la opción 1 me gustaría la opción 2 es algo básico la opción 3 me da igual la opción 4 no me gusta pero lo tolero la opción 5 no me gusta y no lo tolero voy a hacer lectura de la segunda pregunta dice si los dvd tienen puertos lectores de memorias usb sd y puertos hdmi usted cómo se siente allí están las cinco alternativas de nuevo esta vez no las voy a leer la tercera pregunta dice si los dvd tienen conexión a internet para ver sus películas usted cómo se siente la cuarta pregunta si los dvd incluyen lector de word usted cómo se siente quinta si los dvd se incorporan unidad de almacenamiento para guardar música o películas usted cómo se siente sexta si los dvd se incorporan un sistema para convertir casete vhs a dividir usted cómo se siente entonces tenemos aquí las preguntas funcionales vamos a leer ahora las preguntas disfuncionales la primera dice si los dvd no incorporan una pantalla donde se pueda visualizar los vídeos usted cómo se siente bueno entonces aquí podemos visualizar que lo único que cambia en la formulación de estas dos preguntas es el sentido en este caso está formulada de forma positiva en el caso de acá está formulada de forma negativa eso mismo hemos hecho para todas las demás preguntas entonces no voy a hacer lectura voy a dejarlo hasta aquí para no hacer el vídeo tan largo pero si quiero mencionar que esta encuesta se aplicó a 10 personas y que las preguntas funcionales son seis y las preguntas disfuncionales son seis que unas están formuladas en forma positiva y las otras en forma negativa vamos a pasar ahora al programa excel en este caso tenemos varias tablitas que tenemos que alimentar para poder hacer el análisis del método de cano entonces voy a ir a la tablita 1 para explicarte esto qué es esta tablita nosotros la hemos extraído de un libro pero si tú no tienes un libro puedes acceder a tu navegador de preferencia y hacer una búsqueda por ejemplo tabla de evaluación método cano voy a presionar enter y visualicemos como allí voy a dar clic acá en imágenes como allí se muestra imágenes que son como muy similares a la tabla que nosotros hemos insertado en excel por ejemplo esta se parece mucho entonces mira que lo único que hemos hecho es traernos la tabla de evaluación del método cano ya sea de un libro o de una página insertarla acá en excel esto pues es lo que nos va a permitir evaluar las respuestas que nos den los clientes y de esta forma saber si el atributo es atractivo si es obligatorio bueno en fin entonces acá tenemos en esta tablita algunas letras para saber nosotros qué significado tiene cada una de estas letras pues acá tenemos como una tablita pequeñita donde estamos definiendo cada una de esas letras y donde la a es atractivo la m es obligatorio la r es opuesto la o es unidimensional la q es cuestionable y la y es indiferente en la segunda tabla vamos a hacer la tabulación de la encuesta es decir nosotros hemos encuestado a 10 clientes tenemos formulado seis preguntas funcionales o positivas y hemos preguntado seis preguntas disfuncionales negativas cómo alimentamos esta tabla todos estos datos que están acá son referentes a las encuestas que han diligenciado las personas encuestadas entonces voy a mostrarte cómo lo hicimos para el primer cliente de ahí en adelante tú tienes que hacerlo para cada uno de tus clientes entonces voy a dividir acá la pantalla para poder explicarte mejor bueno entonces visualicemos estas son las preguntas funcionales del primer cliente encuestado entonces aquí tenemos para la pregunta 1 él respondió el numeral 1 para la pregunta 2 también respondió 1 para la pregunta 3 también 1 para la 4 la 5 y la 6 también respondió con el 1 estas son las preguntas funcionales entonces en las preguntas funcionales lo que hicimos fue insertar esta información tal como nos la dio el cliente encuestado entonces aquí están las seis preguntas él respondió uno para cada una de las preguntas para las preguntas funcionales hicimos lo mismo o sea esto lo tenemos nosotros acá al lado izquierdo aquí marco por ejemplo el cliente 3 en la segunda 3 en la tercera pregunta 3 en la cuarta 2 en la 5 2 y en la sexta pregunta 3 entonces visualicemos acá voy a maximizar ya aquí porque ya no necesitamos esto y hemos insertado también esa información aquí él pues recordemos que el cliente ha dicho que 3 3 3 2 2 3 es esto mismo es lo que tú debes hacer para cada uno de tus clientes en el caso de que tú realices más de 10 encuestas pues lo que tienes que hacer es agregar más columnas acá a la derecha porque cada columna está representando un cliente en el caso de que tú hagas más preguntas funcionales pues agregas acá las filas que requieres para tus preguntas funcionales al igual que con las preguntas disfuncionales entonces espero que la alimentación de esta segunda tabla pues haya quedado claro pasamos ahora a la tercera tabla aquí vamos a hacer el procesamiento del canon y qué es lo que vamos a hacer pues entonces vamos a analizar las respuestas que nos han dado el cliente evaluándolas con la tabla 1 que hemos extraído nosotros de un libro o de una página de internet entonces como así entonces mira por ejemplo acá tenemos la tabla 3 acá tenemos de nuevo los 10 clientes que nosotros hemos encuestado y tenemos los 6 atributos que estamos evaluando entonces para la pregunta 1 el cliente 1 entonces el cliente 1 en este caso esta columna que tenemos acá para la pregunta 1 funcional y 1 disfuncional entonces él responde 1 en las preguntas funcionales y 3 en las preguntas disfuncionales voy a cambiar aquí el color para tenerlas allí referenciadas más fácilmente entonces responde para la pregunta 1 funcional respondió un 1 para la pregunta disfuncional respondió un 3 qué vamos a hacer cómo relacionamos esto entonces vamos a la tabla de evaluación la tabla 1 vamos a seleccionar vamos a fijarnos que acá diga requerimientos funcionales positivos entonces él en este caso marcó el 1 entonces esta sería la opción que él marcó y en las disfuncionales marcó el 3 entonces 1 3 entonces cuando se da la intersección entre la fila y la columna el atributo que se marca allí es el atributo que nosotros debemos insertar en esta tabla entonces en este caso el atributo que queda allí sería el a ya con esto entonces vamos realizando el ejercicio bueno esta operación como tal si nosotros la realizamos para cada uno de los clientes para cada atributo esto nos va a tomar muchísimo tiempo y la verdad si nosotros estuviéramos realizando este ejercicio en este caso porque son 10 personas pero qué sucedería si fueran 60 70 100 personas si entonces esto tomaría muchísimo tiempo y de seguro que cometeríamos errores porque pues nuestra visión se va cansando y puede entonces aparecer muchos errores entonces como estamos en excel voy a enseñarte una fórmula que nos va a permitir hacer esta comparación de forma sistematizada entonces voy a borrar este dato que hemos calculado de forma manual y vamos a hacerlo de forma automática entonces para este ejercicio voy a pararme en la primera celda de la tabla voy a insertar el signo igual voy a hacer uso de una función que se denomina buscar b esta función lo que nos permite hacer es buscar un dato en una tabla teniendo como referente la primera columna de esa tabla entonces vamos a usar esta función buscar b abro paréntesis visualicemos cómo se nos muestra como especie de un mini asistente para nosotros ingresando los argumentos de esta función y que funcione correctamente entonces aquí por ejemplo dice el valor buscado si este es el primer argumento que debemos insertar en este caso vamos a empezar con los requerimientos funcionales positivos es decir el valor buscado va a ser la respuesta que nos ha dado el cliente en ese requerimiento positivo de la pregunta 1 o sea el cliente 1 pregunta 1 entonces vamos acá valor buscado vamos a la tabla 2 seleccionamos la celda donde se insertó esa respuesta vamos acá a la barra de fórmulas vamos a separar ese argumento por un punto y coma esto para poder ingresar el segundo argumento entonces mira que aquí ya aparece como en negrita dice que debemos seleccionar la matriz donde nosotros vamos a buscar ese dato si el valor buscado entonces vamos a la tabla de arriba la tabla 1 voy a subir acá suavemente entonces seleccionamos la matriz voy a seleccionar acá el rango de las celdas que acabo de seleccionar voy a presionar la tecla F4 se agregan unos signos de dólar antes de las letras del alfabeto y antes de los números voy a poner el cursor al final de ese rango que acabo de seleccionar voy a insertar un punto y coma nuevamente esto para insertar el siguiente argumento en este caso ya me está pidiendo el indicador de columnas para el indicador de columnas voy a utilizar otra función se llama la función coincidir voy a seleccionar acá acá otra vez me está pidiendo el valor buscado en este caso entonces vamos a seleccionar donde se insertó el dato de la primera respuesta que nos da el cliente de las preguntas disfuncionales en este caso pues es esta celda que tengo acá la selecciono voy a poner un punto y coma para ingresar el siguiente argumento de la función en este caso ya me está pidiendo de nuevo la matriz buscada entonces voy a ir a la tabla de arriba y voy a seleccionar este rango de celdas que tenemos aquí si selecciono entonces las posibles respuestas que me podría dar el cliente en las preguntas disfuncionales voy a seleccionar este rango de celdas nuevamente voy a presionar la tecla F4 para fijar ese rango de celdas voy a poner un punto y coma y la coincidencia va a ser exacta porque los clientes no nos van a responder 1.8 1.6 1.2 es decir no van a ingresar números que sean cercanos a los numerales sino que van a insertar números exactos entonces utilizamos acá coincidencia exacta voy a cerrar acá en la barra de fórmula después de ingresar el 0 voy a cerrar paréntesis cerrar el paréntesis de la función coincidir voy a agregarle a esta función un más 1 luego te explico el por qué vamos a cerrar el paréntesis y vamos a dar enter y ya nos aparece entonces el atributo que nosotros antes habíamos insertado de forma manual sólo que esta vez ya se ha insertado de forma automatizada bueno había dicho que te iba a explicar por qué habíamos agregado este más 1 pues visualicemos que en el momento en que nosotros referenciamos esta tabla entonces mira que en este caso pues está sobrando aquí una columna por eso para que la fórmula funcione correctamente hemos agregado ese más 1 bueno vamos de nuevo a la tabla 3 donde nosotros estamos calculando todos estos atributos y aquí pues este va a ser el beneficio de hacer la comparación en excel que esta fórmula yo la puedo arrastrar todo hacia la derecha suelto el cursor luego aprieto el cursor hacia abajo y mira que ya hemos hecho la comparación de cada uno de estos atributos entonces vamos aquí en esta tercera tabla pasemos ahora a la cuarta tabla qué tenemos que hacer con esta tabla bueno aquí tenemos los atributos están las seis preguntas que nosotros hemos hecho ya están fusionadas es decir aquí ya hemos sacado como el resumen de la pregunta funcional y disfuncional entonces tenemos que saber con base a la tabla 3 necesitamos saber de los 10 clientes cuántos dijeron que el atributo es atractivo en la pregunta 1 o si fue el atributo obligatorio opuesto bueno en fin necesitamos contar eso sí entonces para ese ejercicio vamos a hacer uso de la función contar puntos y la función contar puntos y nos va a contar en un rango de celdas según el criterio un número de datos es decir por ejemplo por ejemplo acá queremos contar cuántas as hay en este rango de celdas entonces para hacer esto voy a ubicarme en la primera celda de la tabla 4 voy a insertar el signo igual vamos a utilizar la función contar puntos y voy a seleccionar mira que aquí te da la ayudita dice selecciona el rango de lo que deseas contar en este caso es esto que tenemos acá y antes de insertar el siguiente argumento pues voy a seleccionar este rango de celdas voy a presionar la tecla F4 varias veces hasta que observe que el signo dólar queda antes de la letra del alfabeto en ambos casos voy a agregar acá ahora sí el punto y coma para agregar el siguiente argumento y el criterio va a ser entonces que contenga la letra A entonces voy a seleccionar la celda donde está esa letra A voy a presionar varias veces la tecla F4 esto hasta que el signo dólar quede únicamente antes del número ahora sí vamos a cerrar la fórmula vamos a dar enter vamos a arrastrar esta fórmula todo hacia la derecha hasta la al atributo y vamos a jalarlo ahora hacia abajo y de esta forma ya podemos identificar que 5 de los clientes encuestados dijeron que este atributo es atractivo vamos a verificar dice 1 2 3 4 5 1 dijo que es opuesto vamos a verificar si mira que exactamente 1 dijo que es opuesto r no dijo nadie q no dijo nadie y dijeron que 4 en la primera pregunta entonces 1 2 3 4 entonces quiere decir que la fórmula está funcionando correctamente vamos a hacer la sumatoria de estos datos y esto no tiene que dar 10 porque las personas encuestadas fueron 10 entonces voy a seleccionar acá el rango voy a dar clic acá donde dice autosuma y precisame y justamente entonces nos aparece el 10 esta fórmula pues va a ser la misma para los demás datos entonces lo que hago es arrastrar la fórmula y ya tenemos allí en todos los lados que nos da 10 ahora que debemos hacer acá en esta última columna pues descalificar el atributo es decir aquí vamos a insertar el atributo que haya tenido mayor puntuación por ejemplo en la primera pregunta pues de estos datos el más alto es el 5 por tal razón el atributo que debe ir allí es la letra a entonces ingreso la a lo mismo para el 2 lo mismo para el 3 lo mismo para el 4 lo mismo para el 5 lo mismo para el 6 entonces todos los atributos fueron en este caso atractivos para el cliente vamos a pasar esta misma tabla a porcentajes entonces mira que lo que hemos hecho es simplemente copiar esta tabla y pegarla acá pero entonces lo que vamos a hacer ahora es estos datos hacer que nos aparezca en porcentaje cómo hacemos esto voy a pararme en la tabla 5 voy a insertar el signo igual voy a seleccionar el primer dato de la tabla 4 y esto lo voy a dividir voy a ir acá a la barra de fórmulas lo voy a dividir por 10 que fue el total de las personas encuestadas voy a seleccionar este dato acá arriba voy a presionar la tecla f4 para fijar el dato voy a dar enter y ya entonces me aparece el resultado de la operación que hemos realizado voy a arrastrar esta fórmula para todas las celdas y para que me aparezca en porcentaje vamos a fijarnos que estemos parados en la ficha inicio vamos a dar clic acá donde dice porcentaje y ya todos estos datos nos aparecen en porcentajes vamos a sumar estos porcentajes eso no tiene que dar 100 y esto es lo mismo para todas las demás celdas aquí lo mismo que en la tabla anterior lo que vamos a hacer es verificar cuál de estos datos de este rango es el mayor y si este es el mayor entonces seleccionamos el atributo que está en el encabezado de la tabla en este caso pues ya sabemos que todos dan a y listo listo ya hemos terminado entonces con este proceso del método cano qué análisis podemos hacer de esta tabla en este caso si la empresa decide innovar con todos estos atributos su reproductor de dividir pues la gente le va a parecer muy atractivo es muy probable que la gente quiera pagar más por un reproductor con todas estas características ahora que si por ejemplo quiere hacer tres cuatro innovaciones entonces podríamos verificar de estos en esta columna que es donde se lograron los mayores resultados podríamos decir que los más atractivos los atributos más atractivos sería agregarle un disco duro al dvd para almacenar música y vídeos tenemos este también agregar puerto conexión a internet para ver películas online y también este instalar sistemas para convertir vhs a dvd y entonces digamos que esos son los tres atributos que generarían mayor satisfacción en el cliente en este caso se visualiza que todos los atributos pues han sido atractivos para el cliente pero van a haber casos puede ser el tuyo en que al cliente le puede parecer el atributo indiferente o le puede parecer opuesto como que eso no tiene que ir ahí en ese dispositivo como que me da igual si lo incluye o no lo incluye entonces digamos que eso es lo que nos permite realizar el método CAN o sea conocer en verdad cuáles son los atributos que generarían una mayor satisfacción en el cliente bueno no siendo más espero que este vídeo te haya sido de utilidad si conoces de alguien que necesite esta información por favor compártelo si tienes algún inconveniente alguna duda no dudes de escribirlo en los comentarios y por último no olvides de suscribirte a mi canal de esta manera pues me estás apoyando para continuar con este tipo de vídeos muchísimas gracias y hasta una próxima